Oba espocnia es lecte. Oba cuatúor, lactis eminam, olei un fiam inse disolvis, ita ut unum corpus facias. In patelam subtilem adices olei modicum, facies ut buliat, et adices impensam cuam parasti. Una parte cum fuerit coctum, indisco vertes, mele perfundis, piper aspargis et inferes. Oba cuatúor, lactis eminam, olei un fiam inseguris, ita ut unum corpus facias.